Me ves ahí, me tocó sin morir, me vas a descansar sin ti, te vas a caer ¿Dónde tenías este mapa? Un Stranger Parece un Stranger Sileneta Un sol, Conejo ¿Y solo con eso contaban, tío? Fue buena entrada La noche en que te fuiste Me diste Me diste En todo el alma Me rompiste la madre Sentí Que te arrancabas conmigo en tu corazón Que nunca más vienes Al haber venido No te has enamorado Un gozo de magas Puedes Campe on Es un pocaigero Quien es más agradecido Perro cagado No loiro Es un pocaigero Si te requeres Cuatro de milla Gira a la derecha para acelerar la rampa Acá hay Es que ya no te acuerdas que en todas nuestras noches Conmigo te morías Cuando hacíamos el amor Mire a la derecha para acceder a la rampa Ahora aquí me acuerdo para qué sigo tomando Para qué sigo morando Si a mí ya no me importa que te hayas pedido un gol Voy a gozar la vida para mandar a ti a ti a ti Y tu nuestro nombre es de escoger Continúa recto Que a mí ya no me importa que te hayas pedido un gol Que a mí ya no me importa que te hayas pedido un gol